En el plano local, pese a que han pasado dos semanas, la policía aún no ha apresado a Argelis Roques Medina, quien agredió machetazos al envejeciente de 81 años, Eremio Pérez Gómez, a quien le cercenó su mano izquierda, provocó daños a la derecha y heridas en la cabeza y el costado derecho. Argelis Roque Medina cometió el hecho en la residencia de Gómez Pérez en el sector Cristo Rey, tras haber intentado matar a su pareja, Maura Esperanza Pérez Peguero, con quien tiene una niña de 5 años de edad. La periodista María Esperanza Pérez denunció que a dos semanas de la tragedia, la policía no ha dado con ninguna respuesta con relación al caso y el agresor, Argelis Roque Medina, se encuentra prófugo. En ese sentido, solicitó la intervención del director de la policía, Eduardo Sánchez González, así como la del presidente Luis Abinader, para que este caso no quede impune como muchos otros y que el agresor de su padre no se quede sin castigo.